qué tal gente bienvenido todo el mundo a tiles of iron bueno bienvenidos al episodio 2 de la serie gente de este souls en 2d con ratas y lagartos la verdad que me está molando mucho y bueno en esta ocasión aparte de avanzar un poco por diferentes zonas del juego vamos a ver zonas nuevas vamos a ver y a cruzarnos contra el primer boss del juego gente no quiero decir más o sea hasta ahí poco más porque si no se spoileo demasiado el episodio y nada tenéis abajo en la descripción como siempre de costumbre mi canal de tweets y poco más que deciros tiles of iron episodio 2 espero que os guste mira los bichos por allí por el fondo joder joder tío pero que bien salta este año eh ahí ahí a ver y ahora puedo salir por aquí qué guapo tío me ha dado el hijo puta no sé cómo coño me ha dado la verdad fuerte carmesí muere ahí ahí dios qué rana más dura tío ven 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 vení vení ah ahí dame cosas ah mira está está diciendo que vayas para allá vale y tú que tienes otra botella de esas para qué coño es esa botella pues no lo sé no tengo ni idea por aquí habrá algo si yo paso así no no sé lo que es esa botella la verdad no tengo ni puñetera idea tío no puedo tocar nada más no espérate espérate cómo me dejé misiones tío mira ahí para llenar movidas tengo que ir a donde el trono tengo que llegar al trono vale por nada sigamos pues mira la rana otra botella para qué será eso tío siéntate y bájate madre todos muertos hasta las cocineras y todo tío flipas oh el trono no contento con killing the king the frog horde had torn down his throne room leaving behind little more than smoldering rubble ojo the bodies of his kin dead and defiled Reggie had never seen such evil nor felt such rage toma oh esquivadiña eh ven 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 vení baja vale muere me han asesinado si es tipo soul pero ya te digo que es tipo souls flipa chaval básicamente han dicho en esta escena que se han cargado todo no han tenido piedad de nada toma a ver ataca ven ven vení vení ataca corre bebe dios el combate es durillo eh ahí 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 a ver tu atacas putas ranas eh dale dale ya le estoy pillando ahí le estoy pillando el timing a los a los parries le voy pillando el timing poco a poco vamos a ver a ver a ver que viene eh pasa que tiene un arco le puedo dar así un rato ah que llevo una oh cuando es rojo esquivar bebe bebe a de puta ah dale ahí dale ahí dale ahí dale ahí a la puta rana que dura ahí a tomar por culo ala que vi un ratón observándome allá al fondo eh ah mírale mi coleguita a ver que te cuentas está yo creo que está diciendo que es un auténtico rey digo yo no sé ah mira la corona equipar al final tenía su corona pero no su reino logro conviértete en rey coño coño el hermano si que están matando las ranas a todos los habitantes de la ciudad o algo así venía borracho después de agarrar sus penas en el pueblo no había podido contener las ranas allí ni impedir que se llevasen a su hermano el cocinero vale y ahora hay que ir para allá hacia el pueblo pero y si me vengo para acá ¿qué pasa? ¿puedo? no no puedo hacer nada por aquí eh hay que ir para allá me guste o no mira los cuerpos ahí arriba colgados eh flipa chaval ahora está avergonzado Reggie had to get to longtail village to rescue his brother and fast vale hay que reparar un tablón voy a sentarme aquí para que se guarde ahí vámonos vámonos oh martillo la herramienta de confianza de los constructores podría usarse para reparar el tablón de viaje ah también me sirve como arma hola el tablón está roto yo soy un reparador necesito un martillo y clavos ¿no? está diciéndome eso ¿qué tiene este? unos clavos vale ahora se los damos y me va a reparar el tablón bien oh vale a ver que tengo que hacer un viaje rápido o algo tiene el fuerte carmesito de viajar al pueblo de cola larga vale viaje rápido viajando anda que guapo hasta la intersección mola eh le cuesta un poquito sale no die ya he muerto si ya he muerto siempre olía pan de bicho recién horneado ahora apestaba pelo quemado y tripas y algo fructefacto cieno de charca y sus habitantes los hermanos del pantano un clan de ranas hostias pero espérate tengo que ir para allá vale y si vengo para acá ¿qué pasa? ¿puedo? o no puedo mira un mosquito hostias que viene que viene déjale déjale ven ven vení bajá bajá qué cabrón no baja no me voy para el otro lado no me la quiero jugar que igual por ahí es luego vale están peleando no hija de puta logro a ver a ver qué vas a hacer atacas puta rana no le daba tiempo espera espera hija de puta déjame curarme no tío van a muerte chaval mira como bebo muere 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 puta rana coño ahí hostias ¿qué hago? ¿me la equipo o la guardo? a ver vamos a probar esto bueno no parece que ataque mal dame cosas hay más cosas ¿no? dame más cosas y más cosas están dando lingotes y de todo tío mira esas ranas joder a tomar por cleta a tomar por cleta y guapo está el juego este está bien hecho tío para ser en 2D joder me mola yo hago así rompo movidas y pillo objetos ¿para qué serán? supongo que luego lo descubriré siéntate aquí muy bien necesito una llave coño esto es una rana muerta ¿no? sí ¿qué hay aquí? oh un escudaco este parece que va a defender mejor y arcos habrá cuidado con la rana que tiene detrás me está diciendo oh me revienta chaval corre 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 a ver a ver hostia que hijo de puta eh guau chaval como ataca el cerdaco flipas eh a ver a ver se ha cansado el gilipollas el combate el combate es complicado de de pillarle las mañas eh ya no tengo más cura ahí ahí a ver a ver arrinconate hijo de puta arrinconate ahí oh ha sabido esquivar pero venga venga atácame perraco tío es que le das que jale un pelín antes complicado cogerle el rollo a esto eh si si te pincho eh hija de puta nooo espérate corre bebe corre un poco herida eh a ver vas a atacar ahí ahí pincha pincha siempre me cuela algún ataque la hija puta joder oiga va cae ahí toma puñala de puta casco más peso pero más defensa venga equípatelo que casco más feo tío que casco más feo tú quién eres dice que hay un señor con un bastón en una casa que está cerrada como necesitas una llave y tal tienes tú la llave a que sí ves esta llave ha obtenido el capitán de la guardia del pueblo abre el pabellón del pueblo pulsa esto vale hay que ir allí muy bien y que examine el diario ¿no? el último acto del capitán fue asegurar el abogado en la sala de la ciudad y abargar esta puerta a la horda de la horda pero algunas habían cruzado si que algunas lograron cruzar vale que sí que ya me lo has contado ya me lo has contado ya me lo has contado no 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 se pueden saltar los diálogos si muy bien espérate vuelo de cola larga tal me he dejado misiones y me he dejado de todo de todo me he dejado pero no entiendo para qué sirven las movidas esas que voy cogiendo tío siempre me rayo muy pronto y luego me ha dicho que mire el diario medallas conviértete en rey ah estos son los logros ¿no? creo si estos son logros hostia el platinaco que tiene entra en el cuarto secreto de los aposentos reales sapo culiao derrota a Abor vigilante de los páramos del norte en el torneo supongo que habrá que ir construyendo poco a poco todo lo que se han cargado la puta rana ¿no? ¿y esto no se rompe? no supongo vaya espérate por aquí tiene que haber un cartel ¿dónde coño está el cartel? estará por aquí pegado supuestamente pero no lo veo bueno pues vamos para adentro a ver para acá no hay nada vale pilla pilla ahí ahí a muerte las ranas estaban dentro los vecinos no tenían más luchadores hasta entonces morir cabrones quizás es inteligente si primero me cargo al arquero ¿no? tío no le he dado tiempo espérate corre corre bebe vale 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 a ver a ver morir cabrones vale vale es complicado de pillarle el rollo a esto a ver vale bebe un poco mientras viene el gilipollas a este ahí ahí dale pínchale pínchale sí hombre ahí me voy a quedar ahí me voy a quedar flipado ah me ha dado eh no tío cuidado que me dispara de poco ha servido la concentración voy a morir efectivamente tenía que haberlo guardado gilipollas ahora me tengo que hacer lo del combate otra vez bueno pues que le vamos a hacer oye vale ahora me voy a sentar porque si no lo voy a pagar caro sabes ah han cambiado los objetos eh ahí ahí dale que hay aquí no me deja cogerlo igual porque estoy en pleno combate ah hijo de puta ah le he dado a esquivar tío tío tienes que ser súper preciso eh con los ataques buah reventado madre mía pincha 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 le oh no me lo esperaba eh dale dale vale uno menos ahí dale dale ahí dale ahí ahora sí coño qué tienes me quita un poco de defensa pero me quita bastante peso me voy a equipar esta por qué no y tú qué tienes dos flechas pero dónde coño está el arco aquí tío es esto más flechas vale eso es para subir y por aquí no hay nada ¿verdad? no tiene pinta bueno vamos cogiendo el rollo hostia cuidado nada por aquí nada por allí oh ah mira punto de control qué original tío me mola hola el anciano era Robin el explorador que había sido su último guardia solo quería encontrar a su hermano vale me han dado una movida ahora tengo que ir para allá todo tal para allá vale 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 puedo hablar con él otra vez no pero me hice siempre lo mismo se lo han llevado tal y cual Pascual al molino vale muy bien y para allá no puedo ir no para allá no hay nada solo ahí me puedo sentar y esto es para bajar vamos para abajo oh mira lo que he puesto aquí a ver escudo espada y tal ah que tengo ahí el maletín por si quiero aprovisionarme bien y rellena el frasco y todas las polladas vale 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 anda todo lo que me ha dado chaval venga va llenemos esto aunque está lleno me puedo curar a tope y lo lleno del todo ahí a ver armadura ligera tengo esto que bueno y tengo por aquí esta otra que es bastante más pesada pesada pesadas no tengo no no sé que ponerle le voy a dejar eso a ver yelmos tengo un yelmo pesado ah vale medios tengo este y ligeros tengo varios su gorrito y todo vale le voy a dejar así y a una mano tengo espadas tiene menos peso que la lanza y la misma potencia es eso si no o sea si yo ahora voy donde la lanza tiene más peso y menos ataque y esta tiene menos peso y el mismo ataque no entiendo nada me voy a quedar con la espada fíjate fíjate y hachas tengo no no hay nada más no no y escudo a ver alternar variante de aspecto y como sé yo la diferencia que hay entre uno y otro como mola más como os gusta más así o así como lo queréis con la tapadera o sea con este así el otro este vale venga pues este a tomar por saco vale de momento el peso lo llevamos bien a ver medios tengo no y pesados supongo que tampoco vale no ahí estamos nos podemos pirar están limpiando los pobres joder tío vamos a sentarnos y ya está y hemos dicho que era para la derecha y para acá no creo que haya nada ¿no? bueno ahí hay como una movida ahí eso simula dentro de la casa y a esta de aquí no puedo ir a esta casa que hay aquí oh y tú quién eres a ver un médico el molino vete para allá hombre si eso lo sé si lo que yo quería saber es si había por aquí movidas de hecho mira eso estoy acumulando un huevo y flechas y todo no yo creo que para acá no hay nada más para allá no no es recomendable que vaya venga vámonos para el otro lado a ver vamos 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 Redgy rodando ahí a los Dark Souls ahí ahí what the fuck qué pedazo de sapo aporreador el primer boss me ha reventado chaval no me acuerdo cuál era la condición cuando hace eso cuando hace el circulito ese ah mira y están aquí preparados ya para la batalla a ver oh le da a esquivar eh ahí ahí oh corre corre vente para acá cúrate rápidamente cuidado que viene ahí ahí no tío le doy muy tarde hostias vamos a morir 27.000 veces ya lo verás hostia puta dale 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 el puto boss chaval oh espérate espérate cúrate 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 Reggie cúrate que viene que viene le va a esquivar tío no hijo de puta lo tenías que haber puesto en aficionado nada ya que esto lo hacemos bien en normal así hay que jugar el juego no tengo cura no ataca para el otro lado ataca este cerdaco no esquiva esquiva no tío le faltaba nada me cago en su puta abuela complicado no pero que hijo de puta eh a ver que va a hacer creo que eso es inesquivable o sea aléjate creo que es a lo que se refiere tío porque es que otra cosa no saltando no es tampoco oye aquí me he quedado aquí me he quedado la virgen santísima rojo con un círculo te toca rodar dos veces porque son ataques que golpean el suelo y crean una zona de daño bastante amplia me extraña porque la colisión se suele esquivar saltando ya o sea hacer esto y si yo ruedo una vez es rodar dos veces porque te has fijado que la forma de rodar es distinta o sea si tu ruedas una vez hace como un desliz mira y si tu ruedas dos veces da una portereta lo que pasa que es que flipas tío dale 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 ¡Muere, hijo de puta! ¡Ooooh! 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 ¡Me ha costado, eh! ¡Aprovecha que no tienes barra de estamina! ¡Puedes rodar cuanto quieras! ¡No, ya, ya, ya! ¡Pero no, así es complicadillo, tío! ¡Maca arena bendita! ¿Tú qué me das? Vale, baja el peso Y tengo más resistencia a los sapos ¡Anda! ¿Eh? ¿Sí o no? Venga, cúrate Porque nos va a dar igual Vámonos para allá Ya estaba bien, tío Lo que me ha costado ¡Y poco más, gente! ¡Hasta aquí! Bueno, ya habéis podido ver Nos ha costado Pero hemos conseguido derrotar a... Al primer boss del juego El aporreador Ya lo habéis podido ver Una rana grandecita, eh! Y esto no es nada No quiero adelantar acontecimientos Pero esto no es nada Con lo que se va a venir en el juego La verdad que lo que ha avanzado Me está gustando muchísimo O sea, me parece una auténtica joya oculta Este juego Y sin duda animo a todo el mundo A jugarlo Y sobre todo si te mola Souls Los juegos así en 2D De acción y demás El juego está muy, pero que muy guapo Y bueno, hemos recorrido un poco Lo que es el pueblo de Cola Larga Más adelante recibiremos más misiones Y demás historias Ya digo que no quiero adelantar muchos acontecimientos Pero de momento Hasta aquí, gente Espero que os haya gustado Y ya sabéis que en breve tendremos Más cositas por el canal Abajo en la descripción Mi canal de Twitch Estamos casi todas las tardes en directo Dándole a diferentes cosillas Como este Tales of Iron Y poco más, gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas